Hoy nos acercamos a vosotras para enseñaros qué podemos encontrar en el kit de enaguas de barros y guiaros un poquito por el camino de cómo montar el puzzle. ¿Qué os parece difícil? Ya veréis cómo no. Seguidme y os enseño cómo hacerlo. Aquí tenemos nuestro kit de enaguas de barros. Vamos a ver cómo viene para poder hacerlo. Lo primero que nos sale son dos largos para la base, luego los volantes ya cortados y por último la cinturilla. ¿Cómo empezaríamos o cómo daríamos? Lo primero que nosotras haríamos sería la base. Entonces uniríamos estos dos largos de los laterales, prácticamente ahora con los orillos vivos, como podéis ver. Y yo los cosería hasta un trozo, hasta aquí dejando liso la parte de arriba y un dobladillo en el rojo. Luego plancharíamos, ¿o bien? Lo guardaríamos y cogeríamos los volantes. Uniríamos todos los volantes que nos vienen. Y intentaríamos casar las líneas, como veis sí que se puede. Se desperdicia un poco, pero es inevitable, ¿vale? Casaríamos pues tal que así, ¿de acuerdo? Cortaríamos lo que no son. Una vez todo unido, podemos hacer una tira o hacerla encima. Cuando ya lo tenemos unido, para que quede más bonito el volante, lo podemos terminar con un 10, con una puntilla, como queda. Y una vez ya el volante ya está todo montado, procederíamos a colocarlo en la base. ¿Cómo quedaría? Podemos ver que el volante lo hemos fundido a la base, ¿de acuerdo? Casi al canto de la base. Y lo hemos tapado con un tapa costuras, con un pies, como queramos. La parte de arriba, pues estaremos hechos con una pala central y por detrás, con un suelo. Bueno, yo creo que es bastante fácil. ¿Qué? ¿Os animáis? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!